Era el minuto 68 del partido en el Camp Nou y en un pase de Iván Rakitic hacia Messi ocurre esto. Lato entra fuerte a la jugada con la mala fortuna de impactar violentamente con su rodilla derecha en el interior del muslo derecho de Leo Messi. En un principio nada parece haber ocurrido, de hecho Messi sigue la jugada que acaba con este mal pase interceptado. Pero ese gesto, ese llevarse la mano al muslo golpeado, esa cara de dolor, nos hace ver que Leo ha salido de ese lance con molestias. Vuelve medio al trote medio caminando al centro del campo, pero algo no termina de ir del todo bien. Se planta y comienza a hacer estiramientos del muslo derecho. Prueba la articulación. Y mientras anda por el campo con una ligera cojera, le vemos esta expresión de claro dolor en el rostro. Y una vez más, comienza a intentar estirar ese muslo derecho para ver si calma las molestias que ya duran más de lo deseado, mientras se masajea la zona afectada. Exactamente, un minuto y medio después, el juego se detiene. Leo se gira y se dirige a la banda, mientras en el Camp Nou suena. Una vez fuera del terreno de juego, Leo se remanga la pernera y los fisios del club comienzan a masajearle el muslo derecho. La cosa se alarga más de lo previsto, y Rubén Uriah, segundo de Marcelino, comienza a prestar más atención. No vaya a ser que... ¡Cámbialo, cámbialo! ¡Cámbialo, cámbialo! ¿Cambió? ¿Cambió? Pero no, no iba a ser cambiado. A pesar de que ambos, Rubén y Marcelino, miraban desde el banquillo suspirando por que Leo no volviese al césped. Pero tras un minuto de los fisios trabajando el muslo del argentino, Leo Messi volvió a entrar de nuevo al terreno de juego. Solo que, a partir de ese minuto 70, ya no iba a arriesgar, ni lo más mínimo, hasta el final del partido.